¿Qué tal? Muy buen día para todos. Bienvenidos a una entrega más del canal Cryptonomy. En el video de hoy, continuando con el playlist que tenemos dentro del canal llamado Crypto Payment System, quiero hablar de otra opción que nace dentro de la red de Edera o del ecosistema de Edera Hashgraph que viene a ofrecer servicios en esta categoría. Recuerden que los micropagos es una categoría o una narrativa que mueve miles de millones de dólares al año en el planeta. Por eso es tan importante prestarle atención, porque ahí se va a desenvolver o se va a desatar mejor una guerra competitiva enorme en la cual el principal beneficiado va a ser el usuario final. Antes de meternos a fondo no olviden suscribirse, darle ese firulay que tanto le ayuda a la comunidad para seguir creciendo y que el algoritmo de YouTube nos siga promoviendo y dando a conocer este material y esta información de valor. También lo invito a que si le parece oportuno compartir esta información y este canal con sus amigos, enemigos, familiares, etc. lo hagan. Entonces, sin más preámbulos, entremos en materia. El protocolo o la compañía de la cual les quiero hablar en el día de hoy se llama Drop, como gota. Sí, gota es la traducción literal. Esta es una plataforma básicamente de pagos instantáneos que nos va a ayudar a poder pagar por cualquier cosa que queramos usando cripto en la red de Edera Hashgraph. Entonces, aquí podemos registrarnos como comerciantes y empezar a usar este servicio que en este momento solo está disponible por ahora en Estados Unidos. lamentablemente no está para otros países pero básicamente es ir un paso más allá del tema de los pagos aquí también podemos utilizar el tema de cupones si yo quiero dar descuentos, ofertas entregando un cupón de descuento le puedo enviar a mi audiencia a mis clientes estos cupones para que los puedan hacer efectivos a la hora de pagar. Entonces, es una plataforma bastante interesante porque aquí la podemos descargar para Android y iOS con este QR Code también podemos enviar un QR Code como factura para que nos paguen a través de esto y en este momento funciona con el USDC dentro de la red de Edera Hashgraph también podemos aquí enlazar nuestra tarjeta y cuenta bancaria y participar de todo este programa de Business to Business y aquí podemos ofrecer muchos servicios como son todas estas posibilidades de pagos ultra rentables ofreciendo a los clientes más opciones pagar por dispositivos conectados, microcompras en tiendas online este es un modelo que ya se ha probado y por eso yo tengo este playlist dentro del canal Cryptonomy para que usted vea todas las alternativas que hay si, hay algunas que están dentro de la red de Edera como esta excuse, now payments y el resto si están, esta también está en la red de Edera entonces, no meet viene a ser y now payments y SKUX son otras alternativas a Drop que es el operador de pagos del que les quiero hablar hoy entonces, esta integración tiene billetera digital pago de invitados sin cartera APIs para ser conectados a plataformas de pago o tiendas en línea como lo es Shopify o una tienda en línea que usted tenga dentro de su WordPress en su sitio web si, aquí como WordPress, WooCommerce y Shopify soluciones incorporadas y cartera de etiqueta blanca entonces, aquí podemos elegir los diferentes tipos de pagos vemos que Age Liquity está trabajando para incorporar a su stablecoin la HCHF aquí como otra alternativa para tener diferente al USDC esto también sería muy interesante para que nosotros que ya conocemos el proyecto pues, pues, le tengamos o le demos otra utilidad a la stablecoin respaldada por el franco suizo entonces, tenemos la billetera móvil para celular tenemos la billetera de escritorio que es el plugin que uno se instala en los diferentes navegadores podemos también, utilizando la app hacer de cuenta que estamos pagando con una tarjeta débito utilizando nuestro puerto NFC y, pues, este intercambio interno entre dólar, stablecoin, USDC, HBAR por ahora entonces, aquí usted puede ver como toda la información de lo que es la compañía esto está en medios como Bloomberg como Financial Times como Forbes Yahoo Finance estos son los diferentes blogs en los que han participado pueden informarse de todo esto está la página de prueba este es el back office de prueba con el cual usted puede mirar todas las funcionalidades que puede tener con la con esta plataforma con este back office como manejar las facturas las transacciones los costos de estos micropagos que son realmente ínfimos en la red de hedera estamos viendo que son milésimas de centavo en algunos casos como aquí miren en otros son 20 centavos o sea son fees muy muy accesibles dependiendo de la transacción que esté haciendo y desde donde la está haciendo aquí tiene dentro de el back office un manejo de clientes con el que se registra la wallet del cliente si uno quiere mantener en anónimo la información personal del cliente pues simplemente con la wallet ya tiene todo lo que usted necesita que es lo importante para todos estos clientes que quieren mantener en reserva su información personal pues lo pueden hacer sin ningún problema podemos emitir y crear links de pagos por ejemplo cuando usted ofrece un servicio profesional o algo crea aquí su link de pago coloca la descripción de su servicio el monto la url y crea su link de pago usted lo envía vía correo electrónico y esa persona le paga con edera o con stablecoin y ya también podemos generar enlaces de pago normales enlaces para entregar propinas la documentación y esto está bastante completo para que usted lo pueda mirar a fondo lo que me parece muy muy atractivo es cómo se puede integrar con casi que todo lo que existe aquí por ejemplo poner crear la cuenta y ponerla en funcionamiento se puede hacer en menos de 5 minutos este dashboard que les acabé de mostrar es como un usuario puede ver este es el dashboard para merchants para comerciantes usted puede hacer desarrollos en python y ruby y php a su medida puede integrar los plugins para para su sitio web como lo vemos acá con wordpress digamos que es como el administrador de contenido de sitios web más relevante usted aquí puede hacer utilizar un plugin para que le paguen y un plugin para que le den propinas mire este es el plugin para recibir pagos usted simplemente entra aquí dentro de wordpress y puede descargar este plugin sin ningún tipo de esfuerzo parametrización configuración lo instala en su sitio web de wordpress pone el api de su wallet y ya puede recibir pagos así de fácil y también de la misma manera puede recibir propinas que están se pueden dar tanto en hbar como en usdc dentro de la red de edera entonces esto es lo que me parece bastante interesante porque está abierto prácticamente para todo lo que existe aquí tenemos aplicaciones de la aplicación merchant mobile tenemos una billetera para el pc todas las herramientas que un desarrollador requeriría para poder integrar en su código este procesador de pagos links de pagos y la billetera móvil aquí con este enlace podemos registrarnos como merchant pero repito que este servicio por ahora está solo disponible para eeuu como lo dice acá si usted no se encuentra en estados unidos por ahora no puede realizar esta inscripción como merchant o comerciante entonces es bien importante para que lo tengan en cuenta todo está bajo la red de edera y estas son alternativas que le van sirviendo al usuario y a la comunidad por eso me parece pertinente que le vayamos dando una buena revisada si usted está en estados unidos pues le va a servir de mucho si no está en estados unidos igual es importante ir revisándola porque están abriendo como este abanico de posibilidades para el resto de los países por ahora solo lanzaron el país donde es originaria esta alternativa llamada drop y vemos que tiene pues todo lo que ya hemos visto dentro de la red de edera que funciona con wallet conect está orientada a la web 3 y nfts se pueden hacer ofertas y recompensas multimonedas seguridad digital suscripciones billeteria digital recordemos que lo más importante para que un proyecto funcione crezca y sea pues una joya que valga la pena tener es la usabilidad y la comunidad entre más crezca la comunidad más usable es un proyecto y eso es justo en lo que se está enfocando en este momento edera hashgraph y la edera foundation están tratando de hacer crecer la comunidad de visibilizarla y esto pues va a empezar a redondear en un crecimiento de la comunidad y al crecer la comunidad la usabilidad empieza a crecer y todo empieza a funcionar mucho mejor entonces ya para terminar esto es lo más importante ¿no? puedes pagar directo desde su cuenta bancaria con tarjeta de crédito y monedas digitales pagar con diferentes medios o criptos el dólar fiat americano edera y la stablecoin usdc es muy posible que dentro de pronto se tenga al franco la stablecoin respaldada por el franco suizo acá y utilizar cadenas cruzadas de otras redes como ethereum edera polygon y avalanche entonces esto pinta muy bien esto es todo lo que quería contarles en este corte o video nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos que nos vemos en la